FC Barcelona la Fiscalía pide reabrir la investigación por el trasplante de Avidal El Ministerio Público alberga dudas sobre el informe facilitado por el Hospital Clínico de Barcelona La Fiscalía de Barcelona pidió este lunes al Juzgado de Instrucción Número 28 de Barcelona reabrir la investigación por presuntas irregularidades en el trasplante de hígado que se practicó en 2012 a Érica Vidal Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la juez decretó a principios de año el archivo definitivo de la investigación dado que la Fiscalía no presentó entonces recurso alguno contra su decisión dentro de los plazos previstos La Fiscalía detalla en una nota de prensa que en su escrito presentado ante el juzgado el pasado viernes solicitó la práctica de diligencias a los efectos de esclarecer las diferencias halladas hasta la fecha en la distinta documentación obrante en la causa, así como a los efectos de tratar de determinar con exactitud la identidad del donante La causa se abrió a raíz de unas escuchas telefónicas al expresidente del Barcelona Sandro Rossell en el marco de la investigación sobre blanqueo de capitales por la que está en prisión por orden de la Audiencia Nacional En una de esas conversaciones, Rossell aludía a un tal Juanjo, que comentaba con el exmandatario azulgrana que compraron un hígado ilegal a Vidal cuando recayó del cáncer para que fuera trasplantado en abril de 2012 tras recibir el atestado con las intervenciones telefónicas, la juez abrió una investigación y, de oficio, requirió al Hospital Clínico de Barcelona una serie de documentación relacionada con el trasplante de Avidal y una comisión rogatoria a Francia para aclarar las circunstancias de la donación del órgano por parte de un primo del futbolista La juez no apreció entonces indicios de delito y la Fiscalía no se opuso La ONT se presentaría como acusación particular Sin embargo, el Ministerio Público alberga dudas sobre el informe facilitado por el centro hospitalario al faltar la copia del pasaporte del donante, aunque el resto de la documentación está en regla Por eso mismo, solicita retomar la investigación La semana pasada, la Organización Nacional de Transplantes, ONT, concluyó que el trasplante hepático de donante vivo realizado al exfutbolista del Barcelona Erika Vidal se realizó conforme a la ley y a la buena práctica clínica pero anunció que, en caso de reabrirse el expediente, se personaría como acusación particular ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!